Desátame Desátame la vida Como desatas mis cordones Como cuando vuelvo a levantarme lleno de ilusiones Con ganas de vivir la vida y escribir canciones Seguir el camino correcto y sentir emociones Ya no me apuesto nada Si ya lo tengo todo Y unas alas pa' poder volar Pero no puedes volar Si tienes miles de problemas que te hacen llorar Digo que la vida pasa lenta Pero yo soy el primero que corre para escapar Yo sé que me puede caer la lluvia Pero cuando pase la tormenta sé que el sol saldrá Dices que la vida es difícil Que no sales de la cama que prefieres olvidar Si el miedo se ha ocupado en tu cabeza Seguro que no tienes espacio pa' poder soñar Dímelo Tú que estás pendiente de la vida A ver si pega un giro La vida no da vueltas Tú la tienes que dar Así que no te preocupes que es buen día pa' cambiar Mírame y dime qué ves dentro de mí Porque yo no atino Si me caigo me levanto Si me caigo me levanto así que ya no importa Cuando me mirabas y me sonreías También recuerdo cuando te dije coge ese tren Pero te quedaste solo llorando en la vía Abro la ventana otra vez Aunque esté lloviendo no se moja tu piel Saca las penas del cuerpo gritando mirando al cielo Y si sonríes juro que la cerraré El otro día intenté cambiar de aire Pero la brisa más bonita eres tú Cuando me sonríes en los días grises El cielo se vuelve más azul Dime por qué dices que se acaba si sabes amarte y querer Fallas intentando cambiar Pero no te caes porque sabes perder Entonces qué problema hay ninguno Así que supérate Y si tienes algún bancho en el camino Mira al cielo y grita desátame Desátame, desátame Y mira aquí debajo de mi piel Ahora mírame, mírame Sigo caminando porque tengo fe Desátame, desátame Y mira aquí debajo de mi piel Ahora mírame, mírame Sigo caminando porque tengo Sonje culebra otra vez Mar de cristal Desátame Levántate Supérate Desátame, desátame Y mira aquí debajo de mi piel Ahora mírame, mírame Sigo caminando porque tengo fe Desátame, desátame Y mira aquí debajo de mi piel Ahora mírame, mírame Sigo caminando porque tengo Desátame, desátame Desátame, desátame Y mira aquí debajo de mi piel Desátame, desátame Y mira aquí debajo de mi piel Sigo caminando porque tengo